No, le digo que agarramos pareja Imagínense los que tienen problemas para hablar Había un señor que tenía un tic nervioso muy raro Fue un consultorio para que lo curaran de su tic nervioso Tocó la puerta del consultorio ahí Para que lo curaran de su tic nervioso De adentro dijeron ¿Quién dispostó dos? No, abrieron la puerta del consultorio El que abrió le dijo al que estaba afuera ¿En qué? Le podemos servir, oiga Nosotros estamos aquí para atenderlo, ¿verdad? Y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca En cuanto a tics nervioso se refiere Dijo, ah, fíjese que Tengo un tic nervioso muy raro y cada vez que Cada vez que hablo pues tengo que hacerle Me da una vergüenza Mire, con la gente que me conoce Pues no hay Problema Pero con la gente que no me conoce Si hay Problema Yo quisiera que me quitaran este pequeño defecto Dijo, nomás que sabe qué Yo no soy el doctor Yo soy el secretario El doctor está allá adentro Dijo, bueno Con permiso Ya va para allá con el doctor Llego con el doctor Dijo, oiga doctor Ya le expliqué a todo su secretario Quiero que me quiten este problema Le dijo el doctor ¿Cómo no? Subas en esta cama, mire Ahorita lo operamos y le quitamos su problema Dijo, oiga doctor Y no me da a doler No hombre Ni se apure Secretario Ahí voy Doctor Era un concierto con los tres ahí platicando Espérenme, todavía no se acaba Espérense Lo operaron Al día siguiente salió a la calle Se encontró con un amigo Dice, que hubo, te quitaron la cosa esa No